Llega el recuerdo entorbellido y al venir a la flor, la tarde es que vieron a la rúa y mientras suelo, gira la pochada de café. Del último café que tus ciudades nos conté pidieron mensajes con la voz de un susurrido. Recuerdo tu desguerro, tu locos un brazo, te escucho sin gestión, lo nuestro terminó, dijiste un de amor, de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor que me olvidé, que el líquido que me da, de un rencor sin poder. Y allí con tu impiedad me vino a rir de pie, me di tu humanidad y entonces comprendí mi soledad. Y allí con tu amor, de un rencor sin poder. Y allí con tu amor, de un rencor sin poder. Y allí con tu corazón, te escucho sin gestión, lo nuestro terminó, dijiste una luz, de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor que me olvidé, y allí con tu amor, de un rencor sin poder. Y allí con tu impiedad me vino a rir de pie, me di tu humanidad y entonces cumplí mi soledad. Sin parar, te olvidé y te ofrecí el último café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!